¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de los clips de CSGO Me encuentro en Cobblestone, por cierto miren acá está el Dragon Lore que es muy bonito Ahora mismo me ha encantado tener una alfombra de esta, o sea, me encantaría Bueno, pues, ay que nos plantó el desgraciado, bueno vamos a ir por, o sea mirenlo es bonito, o sea, es bonito ese skin En fin, vamos a ir por B, o sea, si está acá Este más patamar me encanta mucho la verdad No sé por qué, pero me gusta, así, simple, vale, no están bien, no están bien, vamos a ir por, por, ah, entonces Bien, ok, espero que, espero que mis compañeros, ¿no? Mis compañeros, mis bots, ¿no? Me den una mano, espérate Muerto, que me ve si alcanzo, si llego, si que llego, si Así es, un partidita para nosotros, y nos vamos ¿Cómo carajo me mató? ¿Cómo? 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 ¿Alguien me dice cómo? ¿Cómo? 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 Bueno ya A ver chicos, venga, 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 pasa, pasa compañero, pasa Ah, pues maricón, que eso, bueno, ya tengo que pasar yo nomás A ver No hay nadie por acá, nadie tampoco por este lado, así que estamos Estamos, estamos bien, estamos bien, a ver Ok, no sé, pero Pero, pero esto me va a hacer la impresión que hay alguien ahí Que hay alguien ahí adentro Vale, estamos por Ay, que te vi La cabecita, hermano Ay, casi me mata Ok, tenemos bomba, tenemos bomba Tenemos la bomba Tenemos la bomba Qué maricón Mirá, quedaba el último El último era Era el último ¿Cómo se salvó? Siguiente partidita Uy, que está con agua Uy, pero qué manco Pero qué manco Qué manco No, que llegó la familia a salvarlo Esa sacaría, me tiene las bolas llenas Ojo que se mató uno Ojo que mató uno, vamos Mirá cómo recarga el muchacho Dale que recarga Ahí está Bien Bien, compañero Yo te apoyo Desde acá Porque si no, no puedo De que otro lado te puedo apoyar Vamos Le quedan, creo que No sé cuánto le quedan Pero No, no, no Qué sé si Son Malos Son los malos Te imaginas que me respondan No sé, por chat O sea Ahí cuando ya no juego más ese go Está re satánico Bueno Cuando quiera salir Otro que baila Otro que baila Y la gana Bien, bien Muchacha Bien Bien, Brad Brad No, es Brad Maceta de mierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Ok, ok, ok Acuerden cuidar la naturaleza Si no le va a pasar algo así Hey, Brad ¿Viste algo? Cambio No, no se ve nada Cambio ¿Y usted, tiburón? ¿Vio algo? Cambio No, yo tampoco Cambio Bueno Si mi compañero está ahí Se supone que no está ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no? No le di Bueno Bueno, bueno, bueno Ay, que te reventé la espalda Chiquito Ok Al parecer Qué buena WP que tengo Por Dios Está ahí arriba ¿Cómo que no le di? ¿Cómo que no? No, no No Bueno, bueno, bueno 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 No, no, no Me cago Me queda una bala Si no juego Mala este juego Me voy a la mierda Juego de mierda Nos vemos